una presencia regional también súper importante un secreto que nadie sabe que no sé si lo puedo decir, Lorenzo un secreto que nadie lo sabe, ¿no? y algo vinculado con Chile ¿no? tenés una raíz ahí latina sí, claro, mis padres son chilenos vamos, yo tengo nacionalidad chilena también, o sea que sí bueno y aparte que me encanta ir a Latinoamérica ya lo sabes, y contarme siempre con vosotros que sois buena gente que me lleváis por el sendero del mal y eso es bueno y tenés un par de hermanos perdidos en la región no quiero hablar de en Argentina, con poco pelo que se traza a Inisha, ¿no? Inisha, Sócrates, Inisha, Púrpura saludos, Alejandro, también bueno, Lorenzo, no te sacamos más tiempo ya te robamos dos minutos muchas gracias por sumarte bueno, la charla que había planteado es una charla que más o menos tardo entre una hora, una hora y media a andar y tengo 35 minutos, ¿vale? entonces, obviamente le voy a comprimir todo lo que pueda, pero bueno 33 ahora ok, listo no hay problema tú ponlo más difícil, no importa se trata de una de presentaros una herramienta la herramienta en sí la he contado en otros sitios hay una charla de Hack Madrid más larga en la cual se puede ver con más calma pero bueno, por lo menos que conozcáis de qué se trata y si luego queréis profundizar perfecto es descargable es gratuita y está en el blog de Securidad luego os he enseñado se llama WinTriash y ahora os explico para qué bueno, ahí tenéis mis datos ya me ha presentado Mateo simplemente mi correo por si alguien tiene cualquier duda me quiere mandar phishing, spam invitaciones a cerveza lo que queráis ahí es mi Twitter la wait para lo que sea el objetivo es el siguiente nos toca enfrentarnos a un incidente de seguridad un incidente de seguridad es algo como esto en el cual todo está ardiendo todo el mundo está en modo caos en modo COVID vale y un poco la organización se encuentra con que un servidor ha sido comprometido otro ha sido cifrado alguien se ha llevado las bases de datos de los clientes un empleado desleal está robando información hay muchos casos en los cuales lo que nos toca es llegar y sacar nuestro uniforme y nuestras herramientas de elegir qué es lo que vamos a hacer inicialmente identificar qué sistema o qué sistemas son aquellos que están involucrados ¿por dónde empezamos? pues esto es una discusión de ir largo y tendido pero generalmente escuchando al cliente y en base a lo que nos dice el cliente decidimos partir por una máquina en concreto si es que sabemos que es esa entonces dependiendo del estado de la máquina lo que tenemos que hacer es preservar el estado en el que se encuentra si la máquina está viva no la apagamos si la máquina está apagada no la encendemos ¿por qué? porque si cambiamos el estado de la máquina vamos a generar pérdida de información en cualquiera de las buscas no se ve tu pantalla ¿cómo que no? la estoy ah, perdón perdón lo decís ahora claro, sí esto es lo que pasa cuando no la compartes a ver ahora ahora sí que la veis vale bueno te decía la herramienta ahora sí que la veis ¿sí? ¿tomáis a alguien algo? sí, todo bien todo bien perdonad la herramienta se llama WinTrash como decía aquí tenéis mi correo ahí tenéis mi twitter y esto es lo que os explicaba de cuando llegáis a una organización y está todo caótico como esto vale entonces tú llegas y llegas con tu herramienta con kits de decir con diferentes cosas yo generalmente llevo un maletín con un montón de cosas distintas clonadoras una compu extra diferentes pendrives CDs discos duros etcétera un montón de cosas porque no sabes lo que te vas a encontrar pues como decía si la máquina te la encuentras la máquina en la cual le vas a meter mano te la encuentras en un estado en el cual el sistema se encuentra vivo es decir todavía no ha sido reiniciado vamos a proceder a lo que se llama live response o respuesta activa o respuesta con el sistema vivo es decir que vamos a extraer una serie de artifacts de artefactos forenses que creo haber oído a Alonso Caballero que contaba hace un par de días si no me equivoco en este mismo evento hablaba de de diferentes elementos que vamos a poder analizar después vale entonces yo voy a contar qué es lo que hace esta herramienta y qué se lleva entonces fundamentalmente nos vamos a encontrar con artifacts que son de sistema de sistema operativo artifacts generados por usuario y artifacts de sistema de fichero en general los artifacts de sistema de ficheros conllevan una digamos reflejo de ejecución o cosas que han generado tanto el sistema como el usuario de usuario aquellos que le puedo echar la culpa al usuario de haberlos generado por ejemplo navegación por ejemplo preferencias del propio usuario software que ha ejecutado ese usuario en concreto de sistema aquello que no le puedo echar la culpa a un usuario en concreto el registro de Windows a nivel sistema software etcétera los eventos de Windows el prefetching diferentes cosas que no puedo decir de forma clara esto lo hizo un usuario ¿en qué orden nos llevamos las cosas? en un orden que se llama de volatilidad primero lo más volátil y luego lo menos volátil ¿por qué? porque lo más volátil o lo que antes se sobrescribe es lo que primero me quiero llevar lo primero la memoria RAM ahí vamos a encontrar un montón de información a posteriori siempre y cuando no lo encontremos en otro sitio luego lo que hacemos es ejecutar una serie de comandos de comandos de sistema o de herramientas que llevamos aparte problema esta ejecución de comandos puede que nos dé información falsa no pasa nada nos llevamos la memoria nos llevamos otra serie de artículos en realidad nos llevamos diferentes ficheritos a partir de los cuales vamos a poder trabajar a posteriori y echar un vistazo después ¿vale? o sea analizar en una máquina aparte una máquina de análisis por otro lado lo que tenemos es la máquina una máquina que está apagada no la encendemos y nos llevamos una imagen de disco y analizamos a partir de la imagen de disco problema nos dejamos un montón de cosas por es decir que lo que hacemos es live response ¿vale? y sacamos una serie de evidencias para mirar posteriori ¿qué herramientas hay para hacer live response? bueno una persona lo que puede hacer un analista es crearse tu propio fichero .bat o vía wmi o PowerShell o cualquier lenguaje generar una ejecución consecutiva de diferentes comandos que me genere una estructura de directorios con ese tipo de información con el resultado de diferentes comandos o como digo diferentes piezas de la propia máquina del propio sistema que posteriormente podamos analizar en una máquina distinta ¿esto existe actualmente? ¿hay herramientas que permitan hacer esto? sí las más conocidas son Brimor Labs Windows Live Response una herramienta muy interesante y R3A una herramienta aún más antigua pero que además tiene una mayor granularidad y CILR CILR es una herramienta muy rápida ¿por qué? porque saca muy poquitas cosas ¿son suficientes? en general son suficientes lo que pasa es que a mí en muchas ocasiones me gusta poder elegir qué me llevo entonces de lo que había ¿vale? lo que me he dado cuenta es que no todas son todo lo completas que a mí me gustaría o todo lo granulares o sea un poco ahí soy un poco que ni come ni deja comer es decir no me conformo con lo que me dan ninguna de ellas si quiero hacerme la mía por ejemplo aquí tenemos Brimor Labs veis que hay tres opciones aunque son dos bloques de tres opciones el triage que es la extracción la ejecución de una serie de comandos y la extracción de una serie de piezas de sistema memory dump que es lo mismo que lo de abajo pero primero un dump de la memoria completa ¿vale? porque la memoria es lo primero que se contamina y luego la completa que además una vez que ejecuta el dump de la memoria todo lo de abajo lo último que hace es generar una imagen de disco completo esto obviamente lo que hacemos es generarlo en un disco duro USB en una unidad de red remota o en un pendrive dependiendo del tamaño de lo que vayamos a sacar ¿no? obviamente la completa es la que menos se suele hacer en esta modalidad es una imagen en caliente de la unidad pero bueno hay veces que es interesante por otra parte tenemos IR triage ¿vale? que desciende de triage IR bueno es bastante más granular te permite sacar muchas más cositas pero sinceramente entre las dos no son no sacamos todo lo que necesitamos y no lo puedo ejecutar digamos que o ejecuto una ejecuto la otra no voy a ejecutar las dos ¿no? para que la segunda de ellas me saque aquello que no me ha sacado la primera entonces lo que hice fue crearme mi propia super megatool chachi de la muerte ¿vale? que sea de botón rojo bien gorda y grande más o menos ¿vale? porque quiero que sea medianamente granular pero no tanto como IR triage y no tampoco como Windows Light Response entonces un poco esto ¿no? oye que ya me encargo yo tú da igual tú sigue dale dale ok y ya le envió el informe la factura al cliente y tú tranquilo ya eres perito o analista ¿qué es lo que no me gustaba de estas dos herramientas? ya digo que son muy buenas herramientas pero sin embargo hay cosas que bueno en un caso no me no me gustaba ¿qué no me gustaba? de Windows Light Response que es un poco intrusivo o sea instala software dentro de la propia máquina entre otras cosas porque te hace pues determinadas operaciones que requieren de ese software si no lo tienes pues te lo instala y punto y que es poco selectivo ya hemos visto que tiene tres opciones ya correr no me gusta no me gusta si no hay otra cosa pues lo uso y ya está he estado años utilizándolo y no pasa nada pero bueno me faltaban cosas y R3 entre otras cosas por defecto ejecuta RREPER y MFTBank dentro de la propia máquina en la que estás haciendo la extracción para mí esto pues es igual que lo de ejecutar el Windows Light Response que me instale cosas no igual pero digamos que no debería hacerlo vale o sea si estamos haciendo las fases de extracción primero en un lado simplemente extraemos y luego lo otro nos lo llevamos a otra máquina y ahí ya analizaremos ejecutaremos RREPER y ejecutaremos etcétera pero en una máquina de análisis no en una máquina que es la máquina víctima entonces por otra parte tiene diferentes cositas que tampoco me gustan te muestra shadow copies que no existen realmente yo quiero que las que haya me las saques pero no información de shadow copies que no existe y por otro lado te sacan ntuser.dat es decir el registro de cada uno de los usuarios o menos el hive de registro el fichero hive donde está el registro de cada uno de los usuarios pero no les pone el nombre entonces si tengo 17 usuarios que tienen un perfil creado en esa máquina porque han iniciado sesión de ventanas alguna vez me va a generar user guión bajo 1, 2, 3, 4 y hasta el 17 ¿vale? punto dat pero no sé de quién es quién entonces es un poco me queda a cojo tengo que estarlos abriendo todos para identificar quién es por otra parte el propio ejecutable ocupa 14 megas si queremos ser lo menos intrusivos posibles pues en memoria esperemos ocupar lo menos posible entonces eran cositas pues que lo que hice fue identificar cosas que no me gustaban aparte de lo que yo buscaba que fuera algo más completo y lo que hice fue diseñarme una herramienta ¿cómo la quiero? quiero que sea modular ¿vale? que me permita elegir cosas ejecutar en un momento determinado dependiendo del caso porque pensar que la ejecución de esto puede durar desde minutos hasta horas ¿vale? entonces quiero ver qué es aquello que tarda más y a lo mejor en una ejecución rápida pues soy prácticamente hasta más rápido que otras herramientas el lenguaje de programación bueno inicialmente había pensado hacerlo en Perl pero como quería que fuera Windows quería que fuera ocupase lo mínimo posible memoria me decanté por Autoit ¿vale? Autoit es Windows puro funciona desde hace años funciona bastante bien como problema me genera ejecutables que muchas veces algunos antivirus me los detecta como malware y os juro que es un holamundo pero lo detecta como malware ¿vale? solución muchas veces le metes el packer de UPX y a ver porque hay veces que otros antivirus distintos te detectan eso como malware porque lo ha paqueado entonces bueno ahí depende pero bueno por lo menos oye sabemos lo que tiene que pasar me interesaba que fuera compatible al menos con Windows XP y 2003 ¿por qué? si eso es tan viejo pues es que será viejo pero es que me siguen entrando casos en los cuales es una máquina industrial o es una máquina pues de un ATM o de cualquier cosa que tiene un Windows XP como base o un Windows Server 2003 os quedaríais a cuadros de la cantidad de máquinas con escritorio remoto habilitado ahora mismo en tiempos del COVID en tiempos de confinamiento en tiempos de teletrabajo que si buscáis el Shodan aparecen con un pantallazo de Windows 2003 y de Windows XP Pro ¿vale? entonces bueno es impresionante es decir que sigue pasando además me interesa que sea compatible con 32 y 64 bits por lo mismo porque yo voy a llamar a programas que además son de 32 y 64 bits y claro uno de 32 bits en uno de 64 funciona no siempre pero bueno casi siempre funciona pero si puedo utilizar el de 64 en uno de 64 y los de 32 en uno de 32 siempre será más optimista me interesa además que funcionase en modo GUI y en modo CLI es decir una línea de comandos con un choclón de cosas y venga ejecútate y sácame una misma estructura de ficheros con un log en el cual quede la información que sacamos y que tenga un modo de funcionamiento live y offline hemos dicho muchas veces tengo la máquina viva ejecuto esto en la propia máquina desde un pendrive desde una unidad de red y me saca la información otras veces lo que tengo es ya una imagen de un disco hecho puedo montarla con FTK puedo interpretarla mejor dicho con FTK pero hay veces que digo bueno en vez de ir yendo yo mano a mano a sacar cada cosa puedo hacer que en el modo offline monto una unidad lógica con FTK y con esta herramienta le digo quiero que me lo saques todo de la unidad F por ejemplo como máquina muerta y me genera la misma estructura obviamente no me puede sacar la memoria obviamente no me puede ejecutar comandos en esa máquina y no puede sacar información de shadow copies esto es una limitación mía no por otra cosa pero bueno la historia está en que no lo puede hacer pero bueno todo lo demás que son un montón de cosas ya vais a ver si que me lo hace y otra cosa que me interesaba era la posibilidad de certificar las evidencias que obtiene toda buena herramienta forense te indica a qué hora empieza a qué hora termina que saca un hash realmente un MD5 un SHA1 o un SHA256 de aquello que ha sacado yo hay veces que te interesa hacerlo hay veces que te da exactamente igual el hash porque lo que quieres es solucionar el problema cuanto antes y hacer una extracción cuanto antes y ya está pero en algunos casos sí que te interesa generar un hash entonces yo lo que hago es genero un único 7z con todo y se hace un hash de ese 7z y me interesaba poder certificar el contenido de ese hash como si fuera un notario pero a las 3 de la mañana es decir que ese hash existía en una fecha y una hora en un momento determinado es decir alguien me certifica que eso existió y si ese hash existió yo puedo demostrar que el hash SHA256 de este fichero 7z es esto mismo pues ya me sirve para poder probar que esa información existía no digo que sea verdad que no haya sido manipulada previamente eso no hablamos pero hablamos que de aquí en adelante de lo que yo he partido es esto tiene esta pintada ¿vale? herramienta WinTriash ahora la vamos a ver andando no os preocupéis pero el objetivo es lo que les decía ¿no? máquina viva o sistema offline si es un sistema offline lo que me permite es partir de una unidad que me aparecería aquí en una cajita de texto o sea una cajita un combo box y me permitiría elegir la letra de unidad y ¿lo quiero con compresión y hash? sí no ¿lo quiero además con certificación digital por parte de Garante? sí no bueno pues esa es un poco la idea por otra parte bueno el info ahí hablamos de quién hemos hecho la herramienta básicamente la he hecho yo pero un compañero mío ha hecho una herramienta aparte que hacía falta y ha sido el gran beta tester al cual más he mareado con este tema ¿no? ¿qué es lo que me voy a llevar? ahí es donde le digo ¿no? donde yo elijo los módulos esta es la granularidad que yo os decía el todo me selecciona todo menos la imagen de un EAC eso hay que hacerlo a mano ¿por qué? pues porque no es lo normal y a lo mejor le das a todo se habilita eso y la liamos entonces es preferible que eso no se habilite a no ser que esté usted realmente seguro ¿qué saco? la memoria ejecuto un montón de comandos con herramientas de sistema y con herramientas aparte que yo llevo los alternate data streams que pueda tener la unidad C de la máquina esto es lo que os decía que mi compañero Miguel ha generado una herramienta aparte que es mucho más rápida que la que trae en IRSOFT ¿vale? en modo línea de comandos y más efectiva porque a él se le quedaba cuajada en diferentes sistemas operativos los artifacts de sistema de ficheros la MFT el log file y el journal ¿vale? y luego otros artifacts pues de sistema como el registro los eventos el pre-fetch los setupapis que son una serie de ficheros que permiten identificar actividad a nivel USB información de usuarios donde ahí hay un montón de cosas artifacts de usuario las papeleras de reciclaje de cada uno de los usuarios el SRUM información de impresiones de impresiones fallidas esto a raíz de que nos tocó hacer un caso de un de un fulano que imprimía o sea que robaba información en base a imprimirlas y a veces le salían mal y nos quedaba el resultado en el spool fallidos entonces bueno a partir de ahí pillamos las fechas en las cuales intentó generar ese tipo de impresión y eso unido a otros artifacts nos permitió decir lo que este tío estaba imprimiendo era el Quijote o el Top 10 de la OAS o el Curriculum de Mateo ¿no? cualquier cosa por otro lado shadow copies toda esta información o mucha de esta información la podemos sacar del sistema tal cual está ahora o de diferentes snapshots que ha tenido la máquina en base a puntos de restauración que ha ido generando o un usuario o diferentes software o el propio Windows cuando hace una actualización bien grande entonces sacamos mucha de esta información pero en diferentes momentos es bastante interesante si la máquina tiene el rol de domain controller lo que hacemos es sacar también el fichero ntds.dit para poder analizar después y destripar digamos los usuarios las máquinas y un poco diferentes cosas que puede guardarnos ese fichero que nos pueda indicar o servir a posteriori para el insinio ahí echó una mano el amigo Zillinet precisamente con un procedimiento que bueno intentamos buscar otra opción pero bueno esta servía ok seguimos ¿qué es aquí un battle card entre qué saca cada uno y qué saca los? obviamente como veréis al final no os miento gano yo al final WinTriash saca más cosas que todos los demás ¿por qué? pues porque yo he tenido la opción de trabajar mucho tiempo con otras herramientas como Windows Live Response y R3 Ash agradezco enormemente a las personas que han trabajado en ellas porque si no hubieran existido primero no habría podido hacer un montón de incidentes y por otra parte pues bueno no se me habría pasado por la cabeza el hacer otra herramienta que fuese a mi entender un poco pues que cubriese esas carencias ¿no? aquí las tenéis ¿qué es lo que saca alguno? ¿qué es lo que no saca el otro? por ejemplo AutoIT perdón por ejemplo IR3 Ash no saca el journal del sistema de ficheros NTFS de la unidad de la unidad lógica C ¿vale? el Windows Live Response puede hacer una imagen de disco de la unidad lógica C IR3 Ash no ¿vale? ya os digo que hay diferentes cosas que como veis al final Win3 Ash hace todas y las otras pues bueno no las van sacando hay un interesante que es el chequear si hay un antivirus corriendo en la máquina muchas de las herramientas que voy a llamar yo a posteriori ¿vale? lo que van a hacer es pasar por todo el disco hay veces que se da el caso que una máquina ha sido comprometida con algún tipo de malware que cuando se descargó y se ejecutó en la máquina y se generó incluso un fichero ¿vale? no estaba detectada por el antimalware de la máquina sin embargo actualización tras actualización de antimalware en la máquina puede que ahora sí por lo tanto si ahora alargamos una ejecución de Win3 Ash es posible sobre todo la herramienta ADS de los alternate data streams en análisis de alternate data streams que nos diga efectivamente digamos que al pasar por encima el antivirus ahora sí que lo detecte como malware y borre ese bicho esa muestra cuando realmente justo es lo que me interesa en el momento que no me lo borre saber que eso existe por eso y porque otras veces también pasa que tú conectas el pendrive ¿vale? y el propio antimalware de la máquina detecta varias herramientas de las que yo llevo como malware hay veces que hasta el propio Win3 Ash por eso recomiendo siempre llevar más de uno entonces por lo menos chequee si hay un antimalware un antivirus ejecutándose en la máquina pues es interesante bueno como veis ya os digo Win3 Ash saca un montón de cosas voy al lío porque si no no me da tiempo Mateo ya ha dicho que tenía el tiempo justo ¿vale? aquí tengo en esta perdón en esta herramienta perdón en esta máquina tengo la última versión de Win3 Ash ¿vale? en realidad está más avanzado que esto ejecutar como administrar fijaos que este me dice que no ha podido identificar si el sistema tiene antimalware activo lo hace por UWM hay veces que hay determinados en este caso porque no lo hay ¿vale? en esta máquina Windows 2012 sin embargo por ejemplo en esta otra con un Windows 10 que sí que lo tiene si yo lo ejecuto me dice que ojo se ha detectado un antimalware en el sistema en este caso tiene Windows Defender y te dice que lo desabilites porque si no puede que la liemos a posteriori ¿vale? donde yo lo voy a ejecutar es en un Windows 2019 tengo por aquí que le voy a decir ejecuta bueno todo menos la memoria en este caso ¿vale? y ejecución de comandos tampoco y alternate data streams le voy a decir que ejecute y que me saque únicamente todo esto ¿vale? le voy a decir hecho y le digo triage como veis esto podría evitar tenerlo pero me gusta ver lo que hacen las cosas yo un poco odio pues alternativas tipo System D en Linux ¿no? que lo que hacen es esconderte lo que va haciendo la máquina en el arranque me gusta ver qué es lo que va pasando en la máquina me gusta que el splash screen fuera no me interesa yo quiero ver lo que va pasando ¿qué es lo que va sucediendo? que me va generando una estructura como esta en la cual me va diciendo por un lado un log de lo que va ejecutando el propio countryage ¿bien? me lo va generando aquí y aquí me va generando un log de cuando empiezo cada cosa cuando la termino ¿vale? y qué es lo que por si acaso se queda pegado en algún sitio o qué es lo que está pasando ¿vale? trayendo papeleras extrayendo diferentes cosas si hubiera extraído memoria me quedaría aquí no importa luego os muestro una con memoria ¿vale? informes si hubiera puesto ejecución de comandos aquí me quedarían un montón de técnicas ahora me enseño hay alguien con el audio abierto por otro lado evidencias que aquí es donde está lo que he ido sacando por ejemplo la master file table el log file el journal en un único punto eventos de windows ¿vale? no solamente los propios eventos de típicos eventos de windows sino que hay muchos en determinadas versiones de windows que son de tipo ETL y que también me los copio tengo identificado cuál es una serie de ellas y también me los copio por otra parte papeleras de reciclaje de los diferentes usuarios el 1000 no tiene nada el 1001 perdón interrumpa Paola por favor entregar el micrófono que está haciendo ruido a fondo me oigo Deco y es un poco Paola por favor no pasa nada listo tranquilo el pre-fetch de la máquina sin problemas ¿vale? el registro a nivel registro de la parte de sistema únicamente la SAM Security Software y System y luego dentro de usuarios ¿vale? por ejemplo aquí tenemos el usuario la Wait y esta máquina esta máquina con Windows 10 ¿bien? me saca el ntuser.dat de este usuario en concreto el user class.dat las shellbacks de la máquina ficheros recientes que ha abierto ese usuario los recientes de Office si hubiera Office que en este caso no la hay ¿vale? y actividad de diferentes navegadores de cada navegador si es que hubiera algo de ellos ¿vale? me saca cachés cookies historial ¿vale? que al final son las cosas que luego voy a poder analizar esto es en la máquina Windows 10 de hecho si me voy aquí a la máquina del Windows 2019 enseño una extracción hecha perdón Windows 2019 es esto está aquí perdón ahora y una de las cosas buenas que tiene y que también es interesante y que no he visto en ninguna otra herramienta es que esta en concreto lo que es capaz de hacer le voy a decir que no me haga nada más allá de ejecución de comandos para que veáis esta herramienta es capaz de sacarme en esta máquina hay varias cosas por una parte está cifrado la unidad C con BitLocker esta es la clave de recuperación de BitLocker que te genera el BitLocker cuando creas el cifrado de la unidad y te dice oye que sepas que tienes que guardarte esta clave por si acaso por si no puedes si necesitas acceder al contenido en algún momento y no tienes la contraseña del usuario no te preocupes que con esto lo desbloqueas además dentro de esta unidad hay varios hay una unidad la E que se llama cosicas que está cifrada con BitLocker bien y dentro hay dos contenedores uno con TrueCrypt y otro con Veracrid de hecho esos contenedores cada uno están montados ahora mismo y cada uno tiene un par de ficheros un fichero en cada uno entonces esta herramienta cuando la ejecutamos y le digo triage lo primero que llama es a EDD que es una herramienta de Magnet Forensics y bueno más o menos funciona y luego llama pero no es perfecta ¿vale? entonces lo que he hecho ha sido bueno identificar que corre el proceso Veracrid el proceso TrueCrypt identificar cada unidad de las que hay también y en algún momento están cifradas o no y al final nos va a avisar diciéndonos que está cifrada ¿vale? o sea que ha habido unidades cifradas que tengas cuidado porque si tiras del cable de corriente estos volúmenes que están montados y que están cifrados puede que luego no tengas acceso a lo que hay dentro ¿vale? de hecho aquí en el log que os mostraba antes fijaos que nos dice que están el proceso TrueCrypt y Veracrid y que estas unidades están al final nos saca un pedazo grande de pop-up y nos dice oye que sepas que he encontrado unidades montadas que pertenecen a contenedores cifrados ten cuidado ¿vale? bueno al final una vez termina la herramienta te dice que disfrutes de tu triage y ahora toca analizar si tienes alguna sugerencia pues no sé bueno por tiempo tampoco puedo hacer mucho más porque ya os digo que Mateo me va a matar pero si me das un segundo Mateo cuento solamente de otra para que se vea únicamente por ejemplo aquí en evidencias usuarios es muy forocochero porque son el Shuri y la Charro ¿vale? tengo en el directorio recientes aquí ha habido ha pasado Ccleaner en esta máquina ¿vale? en este entorno ¿vale? sin embargo si me voy un poquito más atrás a Shadow Copies vemos que hay dos Shadow Copies que me saca las mismas artifacts a nivel sistema y a nivel usuarios y en este caso me saca que había cosas que había abierto es decir que yo aquí podría ver lo que abrió el usuario previamente a nivel que no se den me vuelvo a la presentación ya digo que no me da tiempo a contarlo mucho más porque me quedan algo así como menos un minuto ¿vale? pero vamos contaros que muy rápido Mateo que intento hacer certificación digital de evidencias como digo en este caso con eGarante hay que tener una cuenta en eGarante y hago uso de DocSignet ¿vale? entonces como digo lo que hago es simplemente le doy a un botón hay que crear un fichero que se llama eGarante.txt está explicado en la documentación ahora explico de dónde se descarga y dónde se encuentran las instrucciones y que cualquier duda me podéis preguntar sin ningún problema por telegram arroba la web soy facilito de encontrar y la idea es lo que digo o sea llame a eGarante como digo si hay que tener cuenta es cierto esta es una ejecución en modo línea de comandos ¿vale? al final lo que me interesaba también era poder ejecutar en un modo sin ventanas por ejemplo en un Windows Core también funciona ¿vale? tiene un montón de flags pero bueno si haces un barra all directamente te lo saca todo y a vivir y con barra all barra drive hay que ponerlo aparte que genera una imagen de la unidad c la parte de la unidad c ahora mismo tiene un bug que te dice que aunque tengas espacio te dice que no tienes estoy pendiente de solucionarlo y de otro paquete de mejoras de gente que me ha ido escribiendo con oye pues podrías añadir podrías ver podrías hacer esta herramienta se basa en otras herramientas sin embargo la base que yo entrego como muchas de las herramientas tienen su propia licencia y yo no me quiero pelear con nadie lo que yo entrego únicamente es un segundo es esta vale lo entrego vacío es decir el directorio tools que aquí lo veis con un montón de cosas este sería el directorio tools yo lo entrego vacío como veis aquí solamente hay aquellas herramientas que puedo entregar que es el AD Securizame que hizo mi compi Miguel el léeme primero anda porque nadie se lee esto pues léetelo vale Wintryash versión 32 bits Wintryash versión 64 todo lo demás hay que descargarlo del sitio original y dejarlo exactamente con estos nombres es un coñazo es aburrido o es digamos laborioso pero yo no puedo ni quiero hacerlo de otra forma y también quiero enseñar a la gente a pescar es decir si quieres tener una herramienta gratuita y que funciona lo mínimo es moléstate en bajarlo ojo con las versiones que os bajáis porque no sirve cualquier cosa luego ha habido gente que me ha reportado que algunas versiones de otras herramientas que no son mías requieren DLLs o fallan porque la sintaxis es distinta yo las que os dejo en el fichero de descarga o sea que os indico las instrucciones os los digo oye bajad por favor la versión 1.0.0.0.9 es importante porque si no no te va a funcionar rawcopy bien oye de la versión de ecat.exe bájate la versión 4.0.4.2.0 de Sleutkit porque las posteriores piden las DLLs ¿de dónde se baja esto? del blog de Securizame ¿vale? hice un post en el cual ahora mismo os lo muestro rápidamente como el trueno te lo muestro lo de aquí le voy aquí a compartir y en la web de Securizame aquí arriba si os vais a blog ¿vale? en WinTriash la herramienta de triash para el desfiler en Windows ¿vale? lo más en grande pero básicamente aquí os cuento de dónde descargar el fichero 7z el sh256 de hecho lo cambié hace poco y todo aquello que yo vaya añadiendo va a estar aquí igualmente les cambiaré el 7z cambiaré el hash porque la documentación nueva que le añada la voy a añadir en este PDF que está aquí que os podéis bajar ¿vale? y dentro del fichero leeme primero anda que está dentro de este de este fichero bien veis estoy lo he dado dentro de mi propio WordPress como bien y por otro lado por otra parte como os decía pues esto sería todo y si gracias por perdón por los dos minutos extra si tenéis alguna pregunta pues me la podéis lanzar a la web en mi Twitter a Securizame o a mi correo o donde queráis que soy bastante fácil de encontrar voy a mirar en cualquier caso me han dicho que tengo que mirar el chat por si hubiera alguna pregunta por aquí alguien me dice algo aquí me dice John si el disco duro está cifrado de la máquina offline ¿qué evidencias se logra obtener con WinTriash? después se procede a su desencriptación hombre si tienes la contraseña no hay ningún problema con WinTriash no puedes hacer mucho más porque si está cifrada tienes que montar primero o acceder a ello yo ahí para eso hay herramientas en CAINE tengo alguna herramienta que me permite con la clave si no 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 podríamos quiero decir si no tienes la clave no estos milagros no hace eso es en Lourdes o en Fátima aquí lo que sí que os puedo decir es que por ejemplo en este caso os decía que la clave de descifrado es esa cuando lo ejecutamos dentro de una por ejemplo aquí en informes cuando lo hemos ejecutado me va a generar un fichero que se llama BitLocker y si hay alguna unidad que tenga que tenga cifrado la contraseña de descifrado como en caliente sí que la puede sacar sí que me la saca y como veis coincide el volumen cosicas con la contraseña de descifrado de ese volumen es decir que en este caso sí que me lo saca en caliente se han dado casos que bueno necesitas tenerlo ya luego puedes tirar del cable y esa unidad sí que tendríamos forma de recuperarlo ¿vale? pero lo que hubiera que estuviera con TrueCry o con Veracrypto con otra duda es posible obtener información desde contenedores no sé si se refiere a contenedores Docker o a contenedores de Veracrypto de TrueCrypto en este caso no lo que te dice si es esta la pregunta lo que sí que puedo hacer es sacar saber que hay algún contenedor que ahora mismo está cifrado y que tiene una unidad montada como podéis ver aquí la unidad H o la unidad J que tiene cosas aquí dentro pues lo que hay que comprar para el confinamiento Whisky Yellow y además otra de las cosas que pero sabemos que eso existe pero antes de que tires del cable tienes que ir a mirarlo entonces ahí pues como sueles llevar el FTK también dentro de la dentro de tu herramienta de trias pues de tu kit de trias pues ejecutas FTK y te sacas cada una de las otra pregunta que me dice Jacob mira la web dice ¿por qué todos los analistas quieren sacar sus propias tools que hacen lo mismo? pues mira es una muy buena pregunta y además es que siempre me he quejado de esto ¿qué pasa? que la gente quiere tener su marca o quiere tener su medalla de hacer lo mismo dime una cosa ¿por qué hay distribuciones Linux distintas? todas hacen lo mismo ¿por qué hay distribuciones de forense distintas si todas hacen lo mismo? ¿por qué hay Parrot y hay Kali si todas hacen lo mismo? ¿por qué? pues no es cierto en mi caso por ejemplo yo sí que es cierto que no he encontrado ninguna herramienta que sea tan completa como WinTriash a la hora de hacer triash ¿en base a qué? a mi experiencia haciendo triash en un montón de incidentes de seguridad en máquinas Windows y en máquinas Linux para Linux tenemos una distribución o sea un pendrive de hecho incluso nuestro con dos distribuciones instaladas o sea tenemos otro cristo montado ahí importante ¿pero por qué? porque es que no lo hay y lo que hay aquí me dejaba con el culo al aire como se suele decir aquí en España porque hay cosas que no me las sacaba la otra herramienta sacaba otras cosas pero no el todo entonces yo lo que prefiero es tener mis propias herramientas que efectivamente sea todo lo completa que yo quiera y además como es mía y el código es mío le puedo añadir lo que yo quiera según vaya viendo que es necesario y ya no quito más o más pregunta final para Linux ¿qué recomiendas? madre mía para Linux recomiendo otra charla otra conferencia tengo una charla que di en RootedCon en 2019 se llama decir en Linux my way si quieres darle un vistazo está en el canal de RootedCon yo creo que lo explico bien ahí pero vamos que si queréis otra charla otro día y por el amor de Dios me dais más tiempo pues si queréis